Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes, buenos días Nicaragua y ahora en el segmento de la ley como es, vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de algo que lamentablemente se mantiene en la cotidianidad a nivel global y por eso tenemos que estar preparados, tienen que especializarse, tienen que haber personas en las cuales conozcan perfectamente cualquiera de estos movimientos y ya les voy a comentar de qué estoy hablando y es por eso que el día de hoy tenemos el placer de tener por acá en el CEDA al doctor Einar Martínez, el abogado experto en cumplimiento de regulatorio y antilavado de activos con él vamos a hablar de las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento en la prevención de lavado de activos para que usted ponga mucha atención, conozca esto, cómo se tiene que revisar y sobre todo las personas que están enfocadas en ello, pues conocer la actualidad de este tema Buenos días Einar, un consejero por acá, bienvenido al CEDA Buenos Días Nicaragua Muchas gracias por la oportunidad, Canal 12, por la invitación, es un gusto estar aquí nuevamente, ya tenía varios años de no venir por aquí vamos a compartir algunas ideas sobre esta temática, que siempre es actual y siempre demanda mayores recursos, aparte de las empresas que están obligadas se trata del fenómeno de lavado de activos, que es un riesgo de carácter transnacional el lavado de activos no es más que dar apariencia de legalidad a fondos, a activos, a dinero de origen ilícito entonces, precisamente en ese entramado, el crimen organizado no escatime esfuerzos por lograr esos objetivos de darle una apariencia de legalidad a esos activos obtenidos de manera ilícita que son a través, que son los delitos precedentes, todo el mundo de la narcoactividad tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal de armas, tráfico ilegal de órganos humanos, etc. de tal suerte que aquí tenemos que concretarnos en la empresa en sí que son consideradas por el grupo de acción financiera internacional Gafis que marca los estándares internacionales, establece una lista de empresas que considera vulnerables por ejemplo, los bancos, las aseguradoras, microfinancieras, casinos, fideicomiso algunas profesiones como abogados, notarios y contadores de tal manera que a estas empresas que están expuestas mayormente a este riesgo pues toda empresa está expuesta a ser utilizada por el crimen organizado para estos propósitos no obstante, estas empresas que indica el Gafis y que todos los países lo siguen tienen que determinar funciones específicas para un cargo denominado oficial de cumplimiento así se le conoce, el compliance officer, gerente de cumplimiento, etc. Lo importante es tomar en cuenta que ese funcionario, ese colaborador de la empresa es el que está llamado a ser el principal ejecutivo, el supervisor de las políticas de prevención de lavado de activos Lo interesante de esto por ejemplo es que a nivel global y en la parte coloquial no es especialista, se dio a conocer más con el pueblo, hablar de un tema más cercano podemos decir el Panama Page, pero obviamente esto fue algo muy conocido donde más de 214 mil compañías en 200 países, funcionarios, bancos, se dieron involucrados y obviamente esto se da porque no existía una protección dentro de este modo aunque no se dan cuenta que podían estar pasando por esta situación donde estaban siendo ocupados para ser lavados de dinero por compañías ficticias y XY para quien, obviamente quien puede ser un oficial de cumplimiento de evitar lavado de activos en las empresas, instituciones, organismos que tiene que cumplir, que tiene que conocer, que tiene que llevar el, y obviamente el saber del acto Claro, si, este es un cargo interdisciplinario, es decir, no está atado a una profesión específica y a veces lejos de pensar que, porque es un tema bien jurídico, no es abogado o sea, yo te digo por conocimiento propio, experiencia propia aquí en Nicaragua hay pocos abogados dedicados a esta materia, en el cargo oficial de cumplimiento normalmente son administradores de empresa y bastante contadores hay ingenieros industriales también, pero es interdisciplinaria lo importante es estar actualizado constantemente en esta materia y en ese sentido, pues quiero aprovechar el espacio también para invitarlos a oficiales de cumplimiento, a colaboradores de instituciones del Estado, etcétera a auditores, abogados, asesores, a consultores independientes para la próxima edición del diplomado de certificación que la firma Pleca y la Universidad Unidas desarrollan comienza la 14ª edición, comienza el próximo sábado 6 de mayo y pues estaremos gustosos de atender, verdad, porque siempre es un programa de calidad y siempre hay mejoría Así como esto se va actualizando y así como ustedes van tocando estos temas también las personas que se involucran en estos delitos también se actualizan constantemente, me imagino para buscar rendijas, para buscar vacíos legales, para buscar formas y maneras de poder hacer estos lavados de activos y obviamente el hacer todo ese proceso la importancia de eso es estar actualizado y el poder obviamente conocer estos temas también tiene que existir una estructura en cada una de las instituciones y empresas donde obviamente exista una acción de inmediata para prevenir esto Sí, efectivamente, en el caso de Nicaragua hay reguladores específicos como es la Superintendencia de Bancos la Unidad de Análisis Financiero, la CONAMI que regulan las funciones específicas del oficial de cumplimiento tiene que estar actualizado porque es un tema muy cambiante es decir, las mafias también echan la ley, echan la trampa las mafias procuran entonces también entrenarse entonces no podemos quedar a la saga, verdad, de quedar atrás en estas situaciones entonces tenemos que actualizarnos en los esquemas, en las señales de alerta en la forma en que actúan las mafias también para esconder los fondos ilícitos ¿Cuáles son las funciones específicas del oficial de cumplimiento? Bueno, ellos tienen que estar dentro de una estructura de nivel gerencial se espera que el oficial de cumplimiento esté en el organigrama de la empresa en una buena posición y porque precisamente él es el enlace en esta materia con las entidades reguladoras por ejemplo, ante la superintendencia de bancos, en el caso de Nicaragua ante la Unidad de Análisis Financiero, ante la CONAMI los procesos de inspecciones in situ, verdad, y seguimiento de extra situ los atiende este funcionario, este colaborador la superintendencia de bancos le llama administrador de prevención del audioactivo también en los bancos, por ejemplo, le llaman gerente de cumplimiento el GAFI le llama oficial de cumplimiento aquí quiero aprovechar también una observación, verdad que quiero hacer a estos estándares internacionales del GAFI porque lamentablemente de las 40 recomendaciones GAFI en esta materia, solo en la recomendación 18 y ni siquiera en la recomendación 18 sino en la nota interpretativa de la recomendación 18 el GAFI le dedica al oficial de cumplimiento, verdad yo creo que el GAFI debería de elevar más el perfil de este cargo ok, ¿cuáles son las funciones? continuando con las funciones, es el enlace él tiene que atender la actualización del manual toda empresa tiene un manual de políticas y procedimientos en esta materia entonces el oficial de cumplimiento debe estar atento a los cambios legislativos, normativos en Nicaragua tenemos muchísima legislación, es bien amplio en marco jurídico y entonces se tiene que actualizar él es el encargado de la debida diligencia supervisar la debida diligencia para conocimiento del cliente eso que en una entidad te piden información tu cédula, tu origen de fondos todo eso el oficial de cumplimiento no es que lo tenga que hacer sino que él tiene que supervisar que las áreas de atención al cliente las áreas de mercadeo atinan esta materia luego él tiene que hacer monitoreo el oficial de cumplimiento de estas relaciones el monitoreo constante, el monitoreo transaccional y detectar en ese sentido señales de alerta y hacer su análisis y determinar si hay sospechas y luego si hecho el análisis no se aclaran las alertas entonces estamos ante situaciones de inusualidad o incluso situaciones de sospecha y eso es lo que da pie al reporte de operación sospechosa que digamos es una de las principales y más sensibles tareas del oficial de cumplimiento es hacer un reporte, el ROS el reporte de operación sospechosa ante la unidad de análisis financiero, la UAF en otros países se llama unidad de inteligencia financiera entonces eso está digamos en la recomendación 20 del GAFI que dice que las empresas obligadas a prevenir el valor activo tienen que hacer reporte de operación sospechosa luego debe de cumplir con todo atender todos los requerimientos de información por ejemplo un juez a la hora de que hay un proceso judicial los jueces establecen plazos para que se les provea información los requerimientos de información entonces los tiene que atender este tipo de funcionarios el oficial de cumplimiento le da días, dos días, 48 horas, tres días entonces tiene que tener esta información a mano pues y en orden y ordenadamente luego también el oficial de cumplimiento se encarga de las capacitaciones tiene que estar atento a la capacitación, a las inducciones internas por ejemplo los colaboradores de nuevo ingreso en una empresa tienen que pasar además de conocer a la empresa todos los entrenamientos parte de los entrenamientos es conocer las políticas de prevención y el mismo oficial de cumplimiento debe de capacitarse una capacitación especializada él debe también atender todo el tema de las auditorías las empresas deben auditarse internamente y externamente a través de auditorías independientes y tiene que atender entonces las oportunidades de mejora esos hallazgos entonces los tiene que atender el oficial de cumplimiento igualmente los hallazgos que determinen las entidades supervisoras por ejemplo la superintendencia, CONAMI, WAF los tiene que atender el oficial de cumplimiento tiene que involucrarse en la evaluación individual de riesgo precisamente en este mes de abril las entidades reguladas por WAF tiene que atender esta tarea importantísima como es evaluarse individualmente como una especie de auto evaluación de sus riesgos y eso es cada dos años y ahora tiene que cumplir con esa función igualmente tiene que hacer los informes internos los informes semestrales el oficial de cumplimiento a las autoridades superiores e informarles por ejemplo si hay una situación de urgencia que debe tomar decisiones informadas los comités, los directores de la alta gerencia tiene que informarles de manera inmediata y finalmente el oficial de cumplimiento para poder cumplir con todas estas tareas tiene que tener acceso a toda la información y ser dotado de los recursos que sean necesarios porque solo de esa manera él podrá entonces responder incluso penalmente por delitos omisivos o sea, si los oficiales de cumplimiento tienen un buen programa de prevención un buen manual está dotado de recursos los recursos necesarios tiene acceso a toda la información entonces no hay excusa para que no se cumpla no hay excusa para que no cumpla y el oficial de cumplimiento puede perfectamente ser responsable penalmente por actos omisivos y en Nicaragua a la luz del artículo 282 inciso F que nos establece que el que incumple gravemente los deberes de su cargo y ahí vemos al oficial de cumplimiento a comités y demás pueden también depararles responsabilidades penales cuando por esa omisión se lavan activos excelente bueno, estamos escuchando entonces la importancia de lo que es el poder usted, empresarios, instituciones organizaciones el invertir en cada uno de sus colaboradores o uno de ellos para que se pueda capacitar con estos talleres con estas certificaciones mejor dicho y que mejor que puedan ustedes el partícipe de ellos con el doctor Einar Martínez abogado experto en cumplimiento regulatorio y antilavado de activos en lo que es la función de irresponsabilidad del oficial de cumplimiento en la prevención del lavado de activos mi estimado muchas gracias gracias a usted por la oportunidad un gusto y un placer tenerlo por acá nos vamos a ir a una pausa y venimos con más del programa esta mañana gracias a usted gracias a usted reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web triple w punto canal 12 punto com punto ni chau 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 chau